muy buenas a todos soy jose navarro del metododai.com y este es el segundo vídeo que hago sobre recomendaciones de libros para aprender a invertir el primero que hice que por cierto te dejo el enlace en la descripción del vídeo es sobre libros para obtener una correcta mentalidad inversora en este segundo vídeo te voy a recomendar cinco libros más enfocados a la inversión a largo plazo que es la que yo considero mejor opción para conseguir la libertad financiera por último haré un tercer vídeo recomendando cinco libros más enfocados al trading de corto o medio plazo donde se trata más el análisis técnico para todos aquellos que queráis aumentar más vuestros conocimientos también os tengo que decir que no se aprende a invertir leyendo únicamente un libro hay que formarse más y sobre todo saltar al ruedo es decir ponerse a invertir nadie ha aprendido algo solamente leyendo hace falta práctica pero evidentemente lo primero es aprender y para eso los libros son una excelente ayuda para así cometer los menos errores posibles ya que no tenemos que olvidar en las inversiones nuestra herramienta de trabajo es el dinero y hay que llevar mucho cuidado con ello por último y antes de comenzar con las recomendaciones comentaros que yo he creado un curso para conseguir la libertad financiera partiendo de cero donde se trata la mentalidad conceptos básicos la deuda el ahorro la inversión por lo que si queréis saber más tan solo tenéis que entrar a la página web metododay.com y ahora sí vamos al lío el primer libro que voy a recomendar es educación financiera partiendo de cero su autor es gregorio hernández el cual tiene un foro llamado invertir en bolsa punto info donde tengo que reconocer que hay un montón de material del que aprender además gregorio tiene una forma de explicar muy clara y por lo tanto los conceptos que trata son muy fáciles de comprender en este libro se trata tanto temas relacionados con los conceptos necesarios sobre finanzas como todo lo que tienes que aprender para formar una buena base es un libro bastante completo y como he dicho te servirá para forjar unos pilares fuertes donde apoyar todo lo siguiente que vayas aprendiendo para aprender sobre algo sea lo que sea es indispensable conocer los cuatro pilares fundamentales la teoría la historia la psicología y el negocio y esto es lo que defiende su autor william j bernstein gracias a conocer todo esto podemos localizar los obstáculos y las oportunidades y por lo tanto determinar unas correctas decisiones financieras y es que los tiempos han cambiado y para darse cuenta de esto hay que conocer el pasado y de esta forma no sólo se valorará el presente sino que seremos conscientes de cómo ha evolucionado el mundo de las inversiones que actualmente está al alcance de cualquiera y esto es gracias como no a las nuevas tecnologías es un libro nada complicado de leer pero con mucho contenido importante y necesario para poder hacer una planificación financiera a largo plazo el único problema es que al ser una traducción cuando habla de fiscalidad no se adapta a la fiscalidad española más aún teniendo en cuenta que el libro se escribió sobre el 2002 pero no es algo a tener en cuenta ya que sobre fiscalidad se puede leer mucho por internet y el resto de información es muy buena cualquier inversor o aspirante inversor debería leerse este libro ya que trata tanto temas teóricos como temas prácticos habla sobre las distintas burbujas sobre análisis técnico análisis fundamental y sobre todo tiene una lectura muy entretenida es un libro muy bien documentado que empieza desde lo básico para ir enganchándote a seguir leyendo lo al tratarse de una traducción hay temas más enfocados al mercado americano pero igual que he comentado con el libro anterior no es motivo suficiente para dejar pasar este pedazo de libro que estoy seguro que os aportará muchísimo fue escrito por benjamin graham y para muchos es uno de los mejores libros de inversión a largo plazo de hecho el propio warren buffett considera este libro como con diferencia el mejor libro sobre inversión que se haya escrito y para quien no haya escuchado hablar sobre warren buffett se trata de uno de los mayores inversores de la historia es un libro extenso para empezar a leer sin tener prisa en acabarlo y en este libro benjamin graham explica de una forma muy coherente y sensata su visión de la inversión y cuál es la conducta de los mercados a corto y largo plazo este libro comienza con muchos ejemplos que te ayudarán a comprender mejor todo lo que vendrá después y quiero dejar claro que aunque es un libro espectacular que tarde o temprano tienes que leer no debe ser el primer libro que pase por tus manos ya que puede ser que aborrezcan la inversión pero si ya tienes algunos conocimientos y la pasión a este mundo es sin duda un libro que tienes que leer ya de primeras el libro consta de 16 ediciones lo cual nos indica que tiene que ser bueno sí o sí y es que josé antonio fernández odar tiene una gran y dilatada experiencia como inversor y también como docente el libro parte de cero y poco a poco va introduciendo todos los conocimientos necesarios referentes al análisis técnico fundamental futuro opciones estrategias de inversión etcétera no es un libro complejo de entender ya que como he dicho parte de cero por esa misma razón si tus conocimientos sobre inversión son más avanzados quizás el libro te sabe a poco y bueno estas son mis cinco recomendaciones todas en español aunque solamente el primer libro y el último son escritos por autores españoles y aunque creo que todos los libros son excelentes opciones si me preguntaréis cuál leer en primer lugar seguramente os recomendase educación financiera partiendo de cero de gregorio hernández y como segunda opción el manual del buen bolsista ahora bien si os gusta el mundo de las inversiones os recomiendo que os lo leáis todos ya que de todo podréis sacar bastantes conocimientos os dejo los enlaces a cada uno de estos libros en la descripción del vídeo y nada más si os ha gustado el vídeo pulgar arriba suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir seguro que ayudar es a bien chao